Acabamos de firmar un protocolo de acuerdo donde se establecen explícitamente, y ahí tuvimos algunas diferencias en la redacción, la incorporación de nuevos recursos al proyecto de carrera docente. Esa ha sido la razón de que nos pareció ser una oposición justa y poder contribuir con nuestro voto para que esta sesión hoy día pudiese realizarse. Los votos hoy día de la bancada de la UDI los estamos analizando porque si bien es cierto, el gobierno nos cedió un punto muy importante para nosotros, que es disminuir el agobio laboral que hoy día tienen los profesores, hay otros puntos que se han discutido durante todo este debate que tenemos que revisar. Y hoy tomaremos nuestra decisión durante la mañana para ver cómo concurrimos con nuestro voto.